La infertilidad se puede relacionar con alteraciones genéticas, pero principalmente en aquellos en los cuales tenemos pérdidas de los embarazos en forma consecutiva. Son aquellas parejas que tienen una, dos, hasta tres pérdidas y no encontramos una causa definida. Alguna de ellas puede estar relacionada con algún evento genético, en la mayoría de las veces así es, y que requerimos hacer un estudio diagnóstico tanto en la madre como en el padre para ver si alguno de ellos es portador de algún tipo de enfermedad. Entonces, por supuesto que encontramos esta relación directa de la pérdida gestacional recurrente, el problema de infertilidad y la relación genética que puede tener tanto para enfermedades cromosómicas como génicas.